Hola amigos de Cáncer, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy realizamos tu lectura semanal del lunes 9 al domingo 15 de marzo del año 2020. Vamos a comenzar tu lectura viendo inmediatamente cómo estará tu mente esta semana y cómo estará tu espiritualidad esta semana también, que es muy importante. Esto es lo primero del ser humano para que todo esté en equilibrio. Tu mente, wow, el éxito, la carta del éxito para Cáncer, hermosa carta. Vas a estar celebrando, vibrando lo más alto, vas a estar con una energía muy positiva, vas a querer hacer un todo durante el día, durante un minuto, durante una hora. ¿Quieres hacer muchas cosas esta semana? Tus pensamientos van a estar vibrando éxito tras éxito, te estás mirando con éxito, tú estás como visualizando tu persona, tu ser, en muchas áreas o en muchos escenarios de éxito. Lo más probable tengas muchos proyectos en tu mente, quieras hacer muchas cosas. Así es que esta carta es muy favorable porque te está diciendo que camina con tranquilidad, que vas a gozar de un éxito, que las bendiciones vienen desde lo alto, que las bendiciones te van a alcanzar, vas a disfrutar el presente, el aquí y el ahora, que vas a estar tomando decisiones que te van a traer alegría, abundancia, tranquilidad espiritual, tranquilidad mental. Es muy importante que esta vibración la continúes por mucho tiempo, ojalá todos los días, todo el resto de tu vida. Mentalízate en positivo y con una energía bastante elevada. Vas a estar vibrando muy alto esta semana en tus pensamientos y eso atrae lo mejor del universo cáncer. Mira la carta opuesta y es la carta de la espiritualidad. Y sale la carta de la mente. Tu espiritualidad, ¿sabes lo que va a estar haciendo? La espiritualidad de cáncer va a ser como un río esta semana. Un río donde va a estar botando, me hablan de esto, de depurar. Me están mostrando un río como con un agujero donde pasa esta agua. Vas a estar botando todo lo que tu mente tenía como podrido por aquí, por la parte espiritual, vas a estar botando todo aquello. Si tenías también sentimientos, emociones de bajo astral, todo aquello lo arrastra este río, que son emociones nuevas que van a llegar a tu vida. Se arrastra todo lo negativo, se va todo lo malo, vas a estar depurando. Por ende, cáncer, deja que fluya ese río para que se vaya todo lo podrido. Todo aquello que tu mente te confundía, tu mente en algún minuto te trajo malas vivencias, malos días, malos momentos. Estabas como nervioso, nerviosa, pasando momentos muy desagradables. Mira, tu mente esta semana va a estar con éxito, tus pensamientos. Tu espiritualidad va o ya recibió todo lo negativo que estaba en tu mente. Porque ahora tus pensamientos, tu mente está despejada. Está totalmente llena de éxito, llena de vida, llena de color, llena de entusiasmo. Ya no existe esta mentalidad. Por ende, ya salieron todos los recuerdos o pensamientos de bajo astral, pero debes ayudar a tu espiritualidad a que siga llevándose todo esto malo. Este río que veo, que son emociones nuevas que están llegando, es producto de que tu mente ahora está vibrando alto. Hace el ejercicio de imaginarte que tu mente, desde donde está, voy a ocupar este Siddhartha. Por ejemplo, acá estaban todos tus pensamientos negativos. Ahora llegaron a través de tu chakra coronilla, entró todo pensamiento positivo, ¿cierto? Baja todo el pensamiento negativo, se encuentra en esta posición de tu espiritualidad, a través de tu corazón está saliendo todo lo negativo, ¿ok? Desde aquí sale todo, todo lo que estaba en tu mente en negativo. Así es que ayúdale a la espiritualidad a que eso siga avanzando. ¿Cómo ayudo a la espiritualidad? Conecta a través de la meditación. Haz ejercicio de meditación tan solo, guardando silencio, cerrando tus ojos, conversa con Dios, deja que Dios entre en tu interior para que todo eso malo salga. Porque lo más probable hayas tenido momentos de rabia, discusiones, pelea con gente externa o dentro de tu familia, o alguna situación te mantenía totalmente preocupado, preocupada, todo aquello, bótalo, sácalo y deséchalo. No debe estar contaminando porque tu mente, al estar en positivo, y siempre lo he dicho, colapsa en positivo, o sea, perdón, derrama en positivo toda tu espiritualidad, todo tu cuerpo y todo tu campo energético. Vibra todo en alto. Si tus pensamientos están con un bajo astral, todo aquello se derrama o baja a la espiritualidad, a tu cuerpo y a tu aura de bajo astral también. Y atraes cosas negativas. Vamos a ver cómo estará esta semana para cáncer. Recuerda que el único medio oficial de Tarot de Liz es acá, a través de YouTube, vas a encontrar mis tiradas, todo lo que yo diga o haga, todo lo que Dios me entregue lo voy a estar subiendo a esta plataforma que es la única oficial. No existe Facebook de Tarot de Liz y la que está todavía en la página de Facebook no es mía. Esa persona está estafando a la gente con dinero. Así es que yo no estoy realizando lecturas personalizadas, solamente las tiradas semanales. Así es que cualquier persona que esté ocupando mi nombre y que esté cobrando dinero, no soy yo. ¿Ok? El único medio oficial es YouTube. Tu primera carta, la carta del emperador. Esta semana cáncer te invita a esta carta a organizar tu vida, organiza tu casa, ordena todo, organiza un todo para que puedas estar en tranquilidad, en orden, en paz. Siento que esta semana vas a tener también la conversación muy especial. El día jueves marca, jueves y viernes, marca una conversación con tu jefe, en caso que sea por la parte laboral, con tu esposo, en caso que sea la parte familiar, o con tu papá también. Vas a estar teniendo una conversación muy especial con respecto a un tema muy importante que tiene que ver o con tus hijos, o con el dinero, o un trabajo. Insisto, puede ser laboral o familiar. Entonces esta persona va a estar visualizando ciertas cosas, pero ten cuidado porque si tú logras captar que esta persona está vibrando muy bajo, todo lo que salga de su boca hacia ti lo va a estar viendo tal cual como él se está mirando. Así es que si esa persona no lo ves tranquilo hablándote, si ves que está alterado, si ves que está solamente despotrincando en negativo, es porque él no está bien con su mente y su corazón. Si la conversación se logra en armonía, en paz y en tranquilidad, esa persona está hablando desde una centralización, está hablando desde la paz de su interior, y así se pueden tomar grandes decisiones y que no te dañen, en este caso cáncer. Vamos con la siguiente carta. Acá tenemos el 9 de bastos. El 9 de bastos dice que lo más probable, la conversación que vayas a tener con este emperador, o la decisión que vayas a tomar, o sales dañada de la conversación y debas curar ese daño, o sacarlo rápidamente, la mayor parte de cáncer lo que va a hacer es no dejar entrar el veneno de otra persona y se va a mantener firme. Pero algunos cánceres sí van a estar un poco más dañados y ahí veo que vas a tener que poner mucho de tu parte para curar y sanar esas heridas que van a ser provocadas por terceros. Tienes un basto en tu mano y eso quiere decir que vas a tener la fuerza, que vas a tener una fortaleza superior para poder avanzar, seguir adelante, que no tengas miedo, que no estás solo, que no estás sola y que vas a estar acompañado de tus fuerzas y también de fuerzas que vienen o de tus ancestros o de tus guías espirituales que están detrás de ti. Tu siguiente carta es el Paje de Copas y el Paje de Copas habla de una creatividad, de la creación, de activar a través de tus emociones. Si tus emociones están en paz, en alegría y en armonía, cáncer, lo que va a ocurrir es que vas a tener en tu mente grandes proyectos, grandes creatividades, creatividad, perdón, donde vas a hacer cosas con tus manos, es muy importante, cáncer, que tu espiritualidad esta semana esté en armonía y en equilibrio. Alimenta tu espiritualidad a través de música que te alegre el alma. Por ejemplo, si son cantantes tradicionales, que sean famosos, etc., la melodía o la letra de esas canciones te trae paz y calma, escúchalas esta semana. Si es la música de Reiki, de alguna música de sanación, también escucha, medita, trata de conectar con el canto de los pájaros, trata de conectar con la naturaleza para potenciar tu creatividad, porque vas a estar recibiendo a través de las emociones lo que debes hacer. A través de las emociones que van a estar tan altas y vibrando en alto, vas a poder calmar también emociones que sean de rabia, de culpa, de falta de comprensión hacia ti mismo, cáncer. Así es que es muy importante que esta semana vibres lo más alto posible. Vamos a ver tu ángel de la abundancia. ¿Qué mensaje tiene para ti? Generosa naturaleza. Dije recién que conectaras con los pájaros y la naturaleza. Mira qué hermoso el mensaje. Pasar tiempo en contacto con la naturaleza te traslada a una vibración superior y te recuerda a la infinita abundancia de Dios. Sal y disfruta de un paseo o ve a caminar con tu mascota, medita bajo un árbol, arregla el jardín, siéntate bajo las estrellas o haz alguna otra actividad que te conecte con la amplitud sin límites. Así es que si necesitas algo que sea sin fronteras, sin límites, conecta mucho más con la naturaleza que siempre nos trae respuesta, nos trae mensajes y consejos que nos ayudan mucho a estar en una mejor estabilidad. Y Dios te habla a través de un curso de los milagros y dice Las enseñanzas del Espíritu Santo apuntan en una sola dirección y tienen un solo objetivo. Su dirección es la libertad y su objetivo es Dios. O sea, la dirección que viene ahora para cáncer es libertad y tu objetivo es Dios. Porque eso quiere decir que cuando tu objetivo es Dios no te pierdes a mitad de camino, no pierdes la concentración ni lo que debes hacer y así mismo no tomas un camino lleno de espinas, un camino diferente que te desvíe de tu objetivo, de tu tranquilidad. Porque Dios es amor, Dios es tranquilidad, Dios es paz. Entonces, tu libertad, si la quieres vivir con todo aquello que dije recién, tu objetivo debe ser Dios. Vamos a ver tu decreto. Vamos a dejar ese y vamos a sacar una más para cáncer. Ok. Dice, la primera que cayó dice Perdono a quienes me causaron algún daño. Los absuelvo con amor. Hoy escucho a mis sentimientos y me reconforto. Sé que mis sentimientos son mis aliados. Y el segundo dice Merezco tener una carrera exitosa y la acepto ya desde ahora. Hay un trabajo perfecto guardándome y la vida me lleva a converger con él. ¡Wow! Excelente porque habla del éxito que vimos en la primera carta que te salió cáncer y además hay un trabajo perfecto para ti y todo el universo está convergiendo para que eso pueda llegar a tu vida y conectes con aquello para tu éxito rotundo. Nos vemos la próxima semana cáncer. Que tengas una hermosa semana llena de bendiciones.